Bueno, buenas tardes, estimados, apreciaditos estudiantes. Ante todo quería hacerles un comentario. De calendario. Permítanme. Hay una previsión en nuestro calendario. De dictado de contenidos que, si ustedes estuvieron mirándolo, hace una previsión de la clase de construcciones antisísmicas o acciones sísmicas. Para la consideración, finalmente, de esfuerzos horizontales que estaba prevista para este día viernes 16. Y va a estar a cargo del doctor Oscar Moller. Bueno, la hemos reprogramado y va a quedar, va a ser desarrollada el día, quiero que hagan esta previsión, después lo vamos a volver a pasar por mensaje en grupo y para socializarlo completamente, el día viernes 6 de noviembre. Así que, regístrenlo como un dato de cambio de programación. Bueno, y entrando a nuestro tema de hoy, vamos a intentar, en las próximas tres clases, abordar algunas cuestiones muy sobrevoladas sobre los temas de puentes. Sobre el tema de puentes y puentes, en general, digamos, de hormigón estructural. Con lo poquito que se puede hacer en este breve lapso de horas de compartir presentaciones conceptuales, elementos de concepto, sobre este tema tan extendido, tan amplio, y algún tipo de aplicación práctica incluida, es necesario decir que lo que nosotros vamos a ver es una introducción a una introducción de algún curso de puentes. Y que, bueno, nuestra idea es un poco presentar algunas, alguna temática relacionada a generalidades, relacionadas con los puentes, a presentar los elementos constitutivos más frecuentes que podemos encontrar, y no en todos los puentes, sino que vamos a tratar de centrarnos, como decía, en esos puentes de hormigón estructural, pero con un énfasis un poquitito más cercano a los que estarían más cerca de nuestras posibilidades cercanas de aplicación en el ejercicio profesional, por lo menos inicialmente. Y que nos permita, en la medida de también las demandas que tengamos, ir mejorando nuestra formación en ese tema ya durante el ejercicio, sea en la actividad pública o la actividad privada, pero ya integrando equipos de trabajo, pensemos en proyectos estructurales de puentes, donde el proceso de aprendizaje sea mucho más intenso. Entonces, estamos pensando en los puentes con que creemos que más habitualmente podríamos llegar a encontrarnos. Y vamos a tratar de omitir una enorme cantidad de contenidos relacionados con las presentaciones de introducción, grandes clasificaciones, amplias clasificaciones, como las que uno puede encontrar apenas se pone a leer sobre estos temas. Y naturalmente el problema del diseño lo vamos a restringir fuertemente a la primera parte de lo que constituye el proyecto o cálculo de una estructura sencilla para puentes, que es, en general, lo inherente al tablero, lo que vamos a llamar los tableros de los puentes, la superestructura de un puente de esta naturaleza. Bueno, con esto trataremos de presentar después algunos contenidos relacionados con la nueva reglamentación, la reglamentación que se está poniendo en vigencia en la República Argentina para el diseño, proyecto, cálculo y construcción y mantenimiento eventualmente de puentes, de puentes en general. Reglamentación que está contenida en una nueva serie de reglamentos IRSOC que lleva la numeración de serie 800. Eso probablemente lo vamos a hacer en la próxima clase de teoría y hoy vamos a empezar directamente a hablar sobre generalidades y a describir elementos constitutivos, funciones que cumplen y, bueno, lo vamos a integrar con algunos conceptos de... Serían teoría, presentación, descriptivos y, más que nada, gráficos, ¿no? Gráficos e imágenes que pudieran ser más explicativas. Para hablar de cosas desde lo más general, en general los puentes el ser humano los ha construido desde la historia para salvar obstáculos y poder darle continuidad a su movimiento, a sus desplazamientos. Los puentes peatonales o, cuando empezó a usar vehículos, con vehículos y nosotros los vamos a asociar directamente a los caminos, a las obras viales, conocidos también como obras de arte en general, en la jerga de la técnica de carretera, de vías, de comunicación y también puentes ferroviarios, ¿no? Aunque nosotros estamos mirando siempre al camino, principalmente. Pero también vamos a ver que se construyen puentes exclusivamente como pasarelas para tránsito de personas, ejecutan puentes para canales o disponer tuberías y eventualmente, eventualmente, alguna línea de distribución de energía. Entonces, con pequeños puentes uno salva obstáculos y ahí aparecen los puentes. Y entonces hay obstáculos naturales que son principalmente valles, hondonadas, quebradas, pero también accidentes naturales como ríos y arroyos. Algunas obras más importantes evolucionan sobre lagos, sobre cuerpos de agua más importantes. Y después están los artificiales, porque son los que nosotros ahora tenemos un poco más a la vista cuando apenas salimos de las ciudades. y en nuestra zona estamos viendo en no más de 40, 50 kilómetros de la ciudad algunas obras de puentes en cruces viales en general, en general cruces de vías de comunicación. También en las ciudades capitales empiezan a aparecer estos puentes de sobre ríos importantes. Nosotros siempre vamos a estar referenciándonos con el de posadas encarnación como puentes de gran magnitud, que ciertamente solamente los comentamos, pero lejanamente podemos abordarnos, acercarnos a ellos. Y hay algunas denominaciones que por ahí conviene tener a mano. Los puentes destinados a soportar conductos de agua abiertos o cerrados, es decir, canales o tuberías, lo vamos a llamar en esta serie puente acueducto. Puente acueducto. Muchas partes de los puentes de gran importancia que se construyen sobre, acá decimos, sobre predios que no tienen agua en su parte inferior, pero también otros puentes como ese de posadas encarnación tienen tramos que son los accesos en general que acometen desde los extremos del puente, los que conectan con la obra vial, suelen denominarse viaductos para diferenciarlos de una porción del puente que cambia la fisonomía y que suele conocerse como el puente principal. En los casos de los ríos con navegación, el puente principal suele ubicarse siempre en la zona del canal de navegación, en la zona, por lo general, más correspondiente a la zona más profunda del cauce. Las obras de autopistas o vías de múltiples carriles o trochas en general deben cruzar muchos accesos o rutas de menor importancia y en esos lugares a veces suele ser inevitable hacer pasos a diferentes niveles. bien puede pasar la vía principal por arriba dejando y ahí está la necesidad a un nivel superior del que corresponde a la vía secundaria o a la inversa. La vía denominada secundaria debe ser la que se atribuye al paso a un nivel superior manteniendo las cotas del camino y entonces ahí aparecen este tipo de puentes en áreas terrestres. Estos serían accidentes artificiales ya proyectados por el hombre. Y por lo general en todas las bibliografías que tenemos a mano vamos a distinguir la superestructura de la infraestructura. Es bastante claro lo que uno quiere decir con esta división de los componentes de una estructura de puentes. La superestructura es el conjunto de componentes que toman directamente las cargas provenientes del uso al que está destinado el puente que son principalmente las cargas de tránsito o de tráfico de personas o de vehículos en general o de ferrocarril en su caso. Y lo que llamamos infraestructura es todo lo que queda por debajo de la parte superior en general en correspondencia con la rasante del camino y que debe ocuparse de transferir las cargas a las fundaciones a los cimientos. debemos también decir que en general cuando hablamos de puentes hay un punto de transición o de conexión con la vía de comunicación en general conocidos como los accesos a los puentes que pueden ser de las más sencillas a obras verdaderamente mucho más complejas depende de la importancia del puente que estemos comentando. Esto de la superestructura así como lo habíamos dicho está integrado en general por lo que llamamos el tablero del puente el tablero del puente que soporta directamente las cargas de tránsito se suele integrar desde el punto de vista estructural por losas eso es lo principal digamos losas vigas puentes puentes con estructuras sustentadas en cables puentes en arcos ustedes ya los han visto y tienen alguna noción de qué se trata y son todos elementos estructurales que debidamente conectados vinculados tienen por función transportar las cargas del tablero para los apoyos en cuanto a que en cuanto a la infraestructura lo importante es trasladar esas cargas a la fundación y eso en general se hace a través de en forma general genérica a través de apoyos intermedios que hay en el en los distintos en el vano que constituye el trazado del puente con el nombre los denominaremos en general pilas o pilares para diferenciarlos de los estos son los apoyos intermedios de los apoyos extremos de los puentes conocidos generalmente como estribos de un puente parecería ser que la palabra esta de estribo provendría de su acepción más natural para el caso de los puentes en arco que se construyen en valles angostos en que los extremos del arco apoyan de una manera oblicua inclinada en laderas en laderas de alta capacidad portante y entonces de esta situación de esta configuración de los puentes en arco con sus estribos en las laderas parecería ser que se generaliza el concepto de estribo como el apoyo extremo de un puente en su vinculación o contacto con la vía de comunicación puntualmente con los en general los estribos perdón los terraplenes de acceso que son el elemento de transición entre el camino y el puente bueno que es lo que un poquitito estábamos mencionando acá relacionado con la acometida de las obras de arte que son los terraplenes de acceso bueno y estas pilas y estribos los pilares estribos en general que forman la infraestructura conectan directamente con la fundación entonces las obras de fundación ciertamente fundación de pilas y de estribos también son parte de lo que globalmente llamamos infraestructura bueno queda claro que la luz total de un puente está determinada en el proyecto por la necesidad de integrar la vía de comunicación para salvar el desnivel sobre todo ahí empieza a aparecer la idea del perfil transversal del área que uno del obstáculo que uno debe salvar entonces a partir de los puntos de arranque a los que acometen los dos extremos de la carretera de la vía de comunicación empieza a configurarse el proyecto de la luz total de un puente y como los puentes pueden pasar ciertamente sobre otros caminos entonces aparece la necesidad de que junto con la luz hay que definir la altura del puente la altura del arrasante del puente y esto es lo que se debe contemplar a partir de los denominados láligos para puentes sobre vías de comunicación entonces hay láligos para posibilitar el láligo son las distancias reglamentarias que se estipulan para posibilitar la circulación bajo el nivel de los puentes que estamos proyectando esto define la altura del puente respecto del nivel general del terreno o de la vía que está inferiormente dispuesta o también si se trata de una vía de navegación de un curso navegable de las luces verticales y horizontales que bajo los puentes son necesarias de dejar libres liberadas para posibilitar el tránsito el transporte en esos y esto es lo que define en general las luces parciales o tramos de una estructura de puente las luces de los tramos acá nosotros vemos una estructura general donde claramente se pueden identificar estas cosas que estamos comentando hasta acá los accesos los accesos ubicados ya en este caso para una vía navegable en tierra firme un puente principal ubicado probablemente en lo que es el canal de navegación y las acometidas hacia este puente que necesita dejar un gálibo horizontal y un gálibo vertical para el pasaje de embarcaciones y que definen la geometría la altimetría general de la rasante y la definición de la cantidad de vanos o tramos que son necesarios para configurar esta porción del puente que acá se evidencia es lo que habíamos llamado el viaducto viaducto de margen izquierda viaducto de margen derecha puente principal en esta obra se apreciará que todo lo que es la obra superestructural es la que toma el tránsito directamente y la infraestructura todo lo que se encarga de transferir las cargas tomadas por el tablero y sus elementos constitutivos hacia las fundaciones bueno con este esquema nosotros vamos a tratar de ir identificando elementos constitutivos o partes de un puente de un puente tan sencillo como este que nos sirve de apoyo y que ustedes en el pdf lo van a tener accesible a través de todas estas referencias que aparecen con letras minúsculas símbolos en letras de imprenta y esta visualización en general muestra un perfil longitudinal de un obstáculo a salvar la estructura completa de un puente y en el perfil longitudinal se ha con criterio didáctico han dividido un semicorte longitudinal para mostrar estructura ¿no? este hatchado que está acá este hatch que está acá al lado inclinado muestra un poquitito un corte por la estructura y la otra parte es una vista ¿no? esto es un semicorte y esto es una semivista para identificar elementos componentes y luego un corte transversal un corte transversal que permite este identificar otros elementos entonces vamos a probar de ir contando un poco por partes estas estas cuestiones que nos van a ir apareciendo la superestructura que es el conjunto de elementos que permiten primero que habilitan el tránsito el tránsito ¿no? por ahí si se puede circular en general es la que debe posibilitar un tránsito seguro confiable y confortable ¿no? este y la estructura de sostén ¿no? que en realidad lo estamos remarcando aquí y estará constituido por eso que vamos a llamar el tablero losas vigas veredas voladizos para constituir las calzadas y luego estaremos viendo en infraestructura todo lo que es transferir las cargas a la fundación aparecen los extremos del puente marcados como los estribos las pilas del puente y los elementos de fundación que en este caso están sugeridos como que serían fundaciones por pilotes las fundaciones también pueden ser por fundaciones directas pero va a depender del tipo de curso de cauce de obstáculo que estamos salvando si es un cauce fluvial es un curso de agua o si estamos directamente haciendo un paso entre una vía superior y una vía inferior dependerá también obviamente de las condiciones geotécnicas del terreno de fundación bueno entonces después marcamos aquí van a aparecer los apoyos y o articulaciones en el extremo lo que está marcando puntualmente este circulito es el lugar donde se vincula el tablero con el elemento constitutivo del estribo este estribo que estaba marcado aquí entonces ahí aparece un elemento singular y de importancia en el diseño que son los apoyos de los puentes de este lado de este lado vamos a apreciar una silueta de lo que llamamos el terraplén de acceso el terraplén de acceso que tiene una configuración particular en este caso porque nosotros vemos aquí una estructura macizada es una pantalla que va a configurar lo que es el estribo vamos a ver qué tipos de estribos en general se contempla no sé tienen como posibilidad de implementación en el diseño aparece otro elemento importante que es el nexo a nivel de superficie a nivel de rasante entre la obra del puente la obra de arte y la obra básica y estructural del camino que en general se configura por una losa de aproximación así se llama losa de acceso o losa de aproximación nosotros tendremos un terraplén que está ejecutado acá hay una silueta de la pantalla lateral de un estribo una pantalla de contención del terraplén y remata superiormente con una losa clásicamente una losa como nosotros sabemos que debe soportar fundamentalmente acciones de flexión y carga axial fundamentalmente carga axial por frenado cargas transversales también eventualmente pero un elemento que es parte del diseño en general del puente esta parte del terraplén conocida a veces como el cono del terraplén o derrame del terraplén de acceso en general genera un talud que en los casos generales deberá ser protegido es una obra que requiere un diseño de protección especial máxime si se trata de un curso de agua pero para todos los casos generales la obra del terraplén de acceso cercana a la cometida al puente en general llevará algún tipo de tratamiento superficial para proteger de la erosión pluvial bueno después aparecen unos elementos que en esta silueta no van a ser distinguidos pero los vamos a poner en algún sitio en algún lugar no es el mejor sitio donde está puesto acá en realidad de verdad este circulito correspondería a esto que estamos marcando acá las juntas transversales de dilatación puesta acá en el extremo estaría mucho mejor ubicada el puente recibe interacción con las cargas ambientales entre ellas las térmicas y entonces es indispensable prever los movimientos que por dilatación y por contracción va a experimentar por cambios de temperatura la estructura esta silueta luce como una estructura continua continua como un puente diseñado como por lo menos el tablero con apoyos de continuidad pero bien puede ser resuelta como una sucesión de tramos isostáticos apoyados entre los apoyos extremos y el apoyo interior entre apoyos interiores y así sucesivamente y es la configuración que muchos se suele prestar para poder hacer uso de las tecnologías de prefabricación el uso de elementos isostáticos permite fabricación de piezas en escala o sea en grandes cantidades una cantidad importante 20 30 elementos similares y es un objetivo a veces de diseño deseado en función de las características que presente el tipo de puente que nos involucre entonces en correspondencia con esos tramos isostáticos se van a generar discontinuidades en esas discontinuidades generalmente dispuestas sobre los pilares o apoyos intermedios se van a materializar también juntas transversales de dilatación pasando un poquitito a la silueta en corte acá a la izquierda estamos marcando los elementos ya complementarios de un tablero las barandas de defensa peatonal las barandas son elementos de protección cuando el puente tiene como en este caso en su margen izquierda en su lateral izquierdo una una vía de tránsito peatonal es una baranda de seguridad esencialmente para protección de las personas protección peatonal la que aparece por lo menos en esta silueta después aparece una estructura de defensa vehicular está dispuesta justamente primero para posibilitar que el tránsito que debía ser normal experimenta algún tipo de accidente y se desvía se genere la contención de los vehículos hacia el interior de la obra del puente esta estructura que son las barandas o barreras de defensa vehicular en realidad tienen por finalidad impedir que el vehículo al colisionar salga despedido del área del puente eso es lo que inicialmente se desea que ocurra con estos elementos estructurales en este caso por su diseño a su vez además de contención la idea es que devuelva el vehículo hacia el interior de la carretera antes que sobrepase la línea de las veredas y naturalmente su proyección al exterior esta situación de combinación de tablero de puente con una vereda peatonal que como ustedes ven en general evoluciona en forma estructuralmente en forma de un voladizo en este esquema se resolvió con la presentación de un lateral sin peatonal sin vereda sin tránsito peatonal entonces ahora el efecto de baranda de defensa peatonal y de defensa vehicular en realidad está concentrado en uno solo hay una baranda de seguridad y al mismo tiempo de defensa vehicular son posibles combinaciones que se ve que quien concibió esta silueta las quiso poner en común para resultar más didáctico bueno como habíamos dicho se resalta el perfil transversal del cauce que sería todo el gacheado este con simbología de suelo en general aparece también resaltada en la misma figura una silueta de lo que configuran los estudios previos necesarios para el diseño y proyecto del puente que son los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos entonces además de los estudios geológicos y geotécnicos que se harían en el área local y regional relacionada con el puente ya esta porción aquí resaltada intenta simbolizar los trabajos de estudios de mecánica de suelos sondeo del estudio de suelo en este caso para tratar de reconstruir la estratigrafía en profundidad si se piensa que alguien concibió primero bueno reconocer las propiedades geotécnicas de los suelos subyacentes con vistas a definir si efectivamente van a hacer una fundación profunda por pilotes o una fundación directa o superficial estas fundaciones indirectas también llamadas o una fundación directa o superficial por vía de zapatas directamente apoyadas en un estrato que pudiera ser suficientemente portante con capacidad portante apropiada para la transferencia de cargas del puente bueno aparece en este corte un elemento que completa el tablero si la estructura es lo que está en hatch acá inclinado aparece una carpeta de rodamiento o a veces llamada carpeta de desgaste ¿no? las más habituales son que uno deposite una capa de rodamiento de concreto asfáltico sobre el hormigón de las losas del tablero sobre el hormigón de losas del tablero pero también se menciona que existen algunas carpetas directamente de rodamiento que son las que se ocupan no solamente para proteger a la estructura y hacer una suerte de de piso de características industriales que me permito asociar ustedes deben saber que los pisos industriales son elementos estructurales que se hacen con alguna tecnología diferente por la necesidad de resistir abrasión entonces puede haber una capa de hormigón pero lo importante es que es una carpeta pensémoslo como una carpeta que tiene funciones de nivelación porque acá vamos a tener que darle a ese espesor una variación que habilite unas pendientes transversales después hablamos un poco de pendientes longitudinales de forma tal de eliminar el agua pluvial y llevarla hacia los desagües del puente ubicados en general en estos puntos donde se estaría materializando el encuentro o la parte volada que configura los laterales del puente con este cordón barrera en general que forma parte del sistema de defensa y que al mismo tiempo esos cordones son los que van a permitir configurar un recinto de contención del agua pluvial que debe estar diseñado para la rápida evacuación de esa lámina de agua que es así que se 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 ...un puente diseñado entre particulares, bueno, también estará observando alguna reglamentación nacional o extranjera, o bien algunas especificaciones de contrato. Bueno, esto que nosotros mencionábamos de las zonas voladas, tiene una denominación más específica, que son guardarruedas, ¿no? Son los habituales, el cordón que nosotros vemos en las calles, en las vías urbanas, técnicamente se lo puede denominar guardarruedas, ¿no? Y acá lo decorniza porque se encuentra en el lado donde enseguida se termina la extensión transversal del puente. Es frecuente ver que bajo las áreas destinadas a tránsito peatonal, se suelen ubicar estos nichos, que son unos canales que se configuran, con tapas en general premoldeadas, y que es el lugar destinado al pasaje de ductos, de ductos de distinta naturaleza. En general, cuando se trata de ductos de dimensiones manejables. Otros ductos más importantes, por ejemplo, una tubería de 500 milímetros, 600 milímetros, ya es una estructura que puede configurarse contigua y externa directamente. Entonces, de manera tal que uno tendría que extender, eventualmente, esta superficie. Y entonces, sobre este elemento lateral, uno puede llegar a configurar un ducto exterior. En paralelo con el desarrollo del tránsito peatonal. Entonces, el diseño del puente tiene que poder ser capaz también de soportar, ahora ya tiene una múltiple función la estructura. Y este es un caso que la ciudad de Posadas tiene, en la zona oeste de la ciudad, todo el flujo cloacral, el recogido de los efluentes cloacales de la ciudad, son enviados hacia la zona oeste de esta ciudad, hacia una planta de depuración de líquidos cloacales, que ha sido situada aguas abajo de la ciudad, respecto del río Paraná, por razones que ustedes pueden interpretar, ¿no? Razones sanitarias. Y entonces, esta es una estructura importante, que está depositada sobre un puente de, ahora, multipropósito, en este caso. Estas conducciones acá uno podría imaginar que hay cañerías de agua, cañerías de gas, ductos para transporte de conductores eléctricos, y, bueno, diferentes posibilidades. En general, están cubiertos con tapas prefabricadas. Bueno, y no mucho más para decir sobre eso, ¿no? Ahí están indicadas las losetas, que son el remate de estos espacios, de estos huecos. Y sí, nos queda por solamente mostrar un poquitito, creo, que los desagües, que son caños dispuestos cada cuatro o cinco metros, en función de algún estudio puntual que se haga, en el área de implantación del puente, y que va a depender del grado de precipitaciones, del nivel de precipitaciones de la pluviometría del área, en cuanto a definir las tormentas de diseño, que definan, por último, el cálculo de la separación, en el sentido longitudinal, longitudinal, a la dirección del puente, cada cuántos metros disponer estos tubos, que, por lo general, serán de un diámetro del orden de los 100, 110 milímetros. Conectan nada más que la parte superior con la parte inferior del tablero. Aparecen unos elementos que aquí el dibujante se ocupó de detallarlos, y conocidos como goterones, elemento casi arquitectónico, pero de importancia, para alejar las láminas de agua que pudieran escurrir, y tener un desplazamiento aleatorio en la parte inferior del tablero, y entonces es una manera de cortar ese flujo a través de una interrupción que en general provoca la caída de las gotas, el goterón denominado en este puente. Aquí está ahora, yendo a la parte estructural, la losa del tablero destacada, que debería haber incluido también toda la parte de hormigón desde este nivel, para diferenciarla de las vigas principales. En este caso, es claro que se trata de un puente denominado puente de vigas, o más simplemente, en la jerga, puente de viga, un puente de viga. Entonces comprende vigas principales, dispuestas con alguna separación que va a estar dada por el diseño, por el proyecto, y también aparecen unas vigas transversales, que son las que están marcadas, con este otro elemento de diseño, con un canto o altura total inferior a la que tiene el canto de las vigas principales. Pudiera ser que no, que puede ser un emparrillado de vigas directamente, resuelto así en el diseño, pero en general, el dibujo resalta la función de estas vigas transversales, también llamadas de arriostramiento. Estas vigas transversales o de arriostramiento, tienen la función de permitir que, vamos a suponer que esto era el tránsito en sentido longitudinal, y que cuando nosotros tenemos cargado, qué mal, qué mal para dibujar eso, bueno, esta carga tiende a producir una deformada de la superestructura, si no estuvieran las vigas de arriostramiento transversal, entonces, claramente, se producen unos efectos torsionales importantes, que estas vigas de arriostramiento procuran enfrentar, configurando una estructura espacial o plana, en sentido horizontal, a la que le confieren una importante rigidez torsional. Bueno, esa es una consideración sobre la función que tienen las vigas transversales. y ahí está más o menos barrido, con esto tenemos más o menos barrido, una descripción de los elementos de estos puentes que nosotros vamos a encontrar con más frecuencia y que apenas los empezamos a caminar con un poquitito más de cercanía a los mismos, sea por actividad turística o lo que sea, vamos a poder intentar identificar si están presentes o no en cada proyecto. Bueno, de las cosas que ya estuvimos comentando, las carpetas de desgaste o de rodamiento tienen espesor variable, como hemos dicho, para facilitar el escurrimiento de las aguas en dirección hacia esos desagües que hemos marcado. Tienen también una función intermedia, ¿no? Tienen que proveer confort al tránsito, pero no una lisura excesiva para evitar situaciones también complicadas, que es una pequeña lámina de agua pueda producir efecto de planeo en situaciones de lluvia, pero al mismo tiempo proveer una protección a la estructura inferior, subyacente, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que tener su resistencia al desgaste y si es una carpeta de concreto asfáltico, tiene que ser objeto de mantenimiento. Uno pasa muchos puentes donde esas carpetas cuando empiezan a desprenderse suelen generar mayor peligro al tránsito sobre el área del puente que si no estuvieran en realidad. Bueno, se habla también de que algunas pueden ser, si es hormigón, se convertirían en carpetas de hormigón armado si los espesores que alguien diseñó son superiores a un determinado espesor mínimo. Las losas de las que hemos estado hablando en general van a ser elementos estructurales que van a conectarse o apoyarse sobre las vigas salvo el caso de los denominados puentes losas en que todo el tablero es una losa de un espesor considerable. cosas que puede llegar a encontrarse en los denominados para nuestra visualización más cercana en los puentes alcantarilla, las alcantarillas viales que son transversales al camino utilizadas como elementos de evacuación de caudales de cursos de menor importancia suelen estar ejecutadas en uno o más módulos o cajones de evacuación de paso y generando un puente que muchas veces se resuelve sin vigas y como puentes losas puentes de losas exclusivamente. estas losas pueden ser los más habituales que sean de hormigón armado y bueno salvo los puentes muy importantes en que puedan requerir tener hormigón pretensado en las losas. Esto de que son prefabricadas parcial o totalmente me parece que está aludiendo a algunas losas como vamos a ver en alguna imagen enseguida que tienen algunos elementos conocidos como de encofrado perdido y que tienen alguna función también parcialmente estructural entonces esos elementos de encofrado perdido suelen prefabricarse llevarse a la obra a la superestructura en construcción y evitar la colocación de elementos que después sea necesario remover y entonces quedan como elementos perdidos dentro del espesor de las losas y después bueno naturalmente losas hormigonadas directamente in situ esta imagen es del puente de la autovía que se construye a la altura de Santana entre Cerro Corá y Santana puntualmente y era una obra que se ejecutó más o menos la superestructura cuando llegamos al lugar era más o menos a esta altura del año pasado y es el puente uno de los puentes sobre el arroyo San Juan bueno algunas cosas que queríamos ver acá acá está el terraplén interrumpido vemos del otro lado del otro acceso esto sería el acceso sur la parte el estrigo sur que se trata de una carretera de dos vías por lo menos en cada a cada lado de un separador de una barrera central resuelta como una barrera de protección y seguridad conocida vulgarmente o popularmente como barreras New Jersey sí porque es un modelo particular de esa estructura de seguridad que es la que fue dispuesta en el proyecto para jugar como divisoria de tránsito entonces hay una vía de ida de norte a sur y una vía de regreso de sur a norte en este caso y este es un puente claramente de puente de vigas o puente viga está ejecutado ya un par uno o dos tramos de la loza superior del tablero y en ese momento se podía apreciar desnuda la parte inferior de la superestructura que eran las vigas principales entonces en acercamiento una imagen más cercana permitía ver exactamente las vigas pretensadas con esa configuración que ustedes ya adivinan de las vigas que tienen un ala de compresión en general primero hay que ver interpretar la vinculación en general son vigas apoyadas sobre los cabezales de las pilas donde bueno son tramos isostáticos las vigas apoyan sobre unos elementos que estarían indicándose aquí con la flecha cambio de puntero por aquí estarán los apoyos de las vigas sobre los sobre las los cabezales de las pilas y empezamos a divisar algunas algunos elementos no sé cuántas pilas cuántas vigas había acá pero son unas cuantas ¿no? son unas cuantas eso es lo que a lo que aludía que la resolución por tramos isostáticos apoyados sobre los soportes intermedios naturalmente también sobre el extremo sobre el exterior habilitan la posibilidad de fabricación en serie fabricación industrializada semi industrializada que es repetición de muchos elementos de iguales características lo cual abarata el diseño y la construcción principalmente la construcción bueno lo que llama también la atención acá es toda esta armadura que está dispuesta empotrada en el ala superior yo les comentaba de la viga hay un ala de compresión si esto está apoyado en este punto y apoyado acá en la zona donde está la otra pila este es un tramo isostático y entonces es de esperar que haya zonas comprimidas en la parte superior de esta viga y zonas traccionadas en la parte inferior como la de esperar pero en la espera de la losa que va a ser hormigonada este y en la vincul en su vinculación con las vigas longitudinales aparece esta armadura de vinculación cuando se analizan los esfuerzos de corte rasantes que se producen en sentido longitudinal y que pretenden despegar o desplazar relativamente el encuentro entre la parte inferior de la losa y la parte superior de la viga se desarrollan para que esto sea una construcción monolítica ustedes ya saben que debido a los esfuerzos de corte hay esfuerzos rasantes y para contrarrestarlos aparece esto que no es ni más ni menos que armadura de corte por fricción o sea que es un elemento que para nosotros ya es posible de ser reconocido aquí con un poquitito más de detalle lo que estábamos viendo en esa aproximación la discontinuidad que se aprecia ahí de los dos tramos consecutivos tramos isostáticos y acá esta permitía ver que la armadura va primero entre viga y viga la concepción de acá del diseño se efectuó mediante tablones de madera laminados esto es lo que se ve está preparándose acá antes de que después colocar la armadura de losas bien esta armadura importante que se encuentra por acá está ejecutada y ya está empotrada ciertamente en el material de este tramo de losa que ya fue ejecutado y está en espera de los encofrados para materializar la barrera de defensa que están hechas en este caso divididas son estas mismas es la armadura que le va dando configuración a un encofrado que después va a darle forma a lo que son las barreras tipo New Jersey en este caso un ala en cada lado había un recorte de la parte volada de un lado y entonces la barrera emerge hacia la faja de circulación en este caso de la izquierda donde están los operarios y del otro lado porque había porque aquí están separadas el tablero tiene una separación ustedes lo alcanzan a ver acá en esta parte inferior y entonces cada faja de circulación del puente tiene su correspondiente medio New Jersey por así decirlo bueno están las vigas principales en este caso eran simplemente apoyadas pero también puede haber continuidad como ya hemos dicho en los casos más generales también puede haber combinación de hormigón estructural con perfiles de acero perfiles doble T por lo general después van a aparecer las vigas secundarias no es lo más frecuente encontrarlas suelen ser no es frecuente en los últimos diseños que uno ha ido encontrándose que aparezcan vigas secundarias pero si aparecen las vigas transversales la viga secundaria a veces llamadas viguetas son los elementos transversales bueno que a veces ayudaban a conducir solicitaciones en un sistema de emparrillado configurado por eventualmente tres órdenes de elementos de flexión de vigas vigas principales vigas transversales viguetas o viguetas secundarias bueno bien la finalidad es repartir las cargas de la calzada lo más uniformemente entre las vigas principales longitudinales en ese mismo momento en que pasábamos por la obra estaban las vigas que algunos de ustedes ya no tuvieron la oportunidad de visualizar porque fueron objeto de visitas de obras que sí se hicieron el año hasta el año pasado y entonces aparece lo que nosotros llamamos una suerte de esto ni siquiera yo sí un obrador a pie de obra donde se configuran las soleras en el piso a nivel del piso como unas losas apoyadas en el piso que son las que posibilitan que uno son como las pistas sobre las cuales uno va a empezar a preparar el armado de las vigas pretensadas postesadas isostáticas ¿no? se ve el encofrado metálico y su organización de manera tal que la zona donde aparecen los anclajes activos o pasivos esté macizada sea más robusta por la introducción de estas importantes fuerzas concentradas ¿no? las fuerzas concentradas que están entrando a través de la acción del pretensado demanda una importante contribución de masa de hormigón amén de las armaduras que vamos a ver enseguida se ven las vainas bastante oxidadas este esta denotaría un mal criterio o un insuficiente criterio de protección aunque fuera transitorio este las las oquedades preparadas para poder materializar los elementos de pisaje pasar unas barras por acá y mediante ganchos de este elementos de cables poder hacer la movilización de estos elementos de vigas la imagen muestra nada más que como ha sido configurado todo el tema de las armaduras de corte por fricción en la parte superior ahí están las barras pasantes todavía dispuestas allí para la posterior movilización esta viga ya está hormigonada y estaría faltando en este caso desencofrarla acá se ven bien las pistas construidas previamente para poder trabajar en este caso en un obrador al aire libre y entonces aquí aparece un poquitito una visualización de armaduras manifestándose la concentración de armaduras que impone la introducción de fuerzas muy concentradas debido a la presencia de anclajes activos y pasivos bien pudiera ser que haya un anclaje aquí escondido esto ya está sellado porque esta pudiera ser la zona del anclaje pasivo de un cable que se teza desde el extremo opuesto y que este pudiera ser el anclaje activo que todavía demandaría ser convenientemente sellado en otra etapa en la etapa siguiente bueno un poquitito de visualización de el detallamiento de las armaduras como ustedes ven no tiene grandes novedades aquí hay armadura pasiva principal de barras longitudinales armadura de corte en forma de estribos armadura de control de fisuración en los laterales verticales estas barritas de menor diámetro longitudinales para coser fisuración térmica y por retracción eventualmente en la altura de las vigas en el canto en el alma de estas vigas bueno obviamente el proceso de fabricación aquí no creo que encontremos algo nuevo otra vista donde claramente se ve que parte de la armadura debe controlar el hendimiento las tracciones transversales por fisuras que se quieren producir en este sentido cuando nosotros estamos aplicando aquí una fuerza concentrada que serían las cargas de los anclajes de los anclajes estas armaduras helicoidales aparecen como elementos de confinamiento del hormigón en esta zona ustedes ya saben que esto genera en este caso si una mayor resistencia del hormigón y ya no es el caso de la columna sunchada que corre riesgo de descascararse como habíamos comentado en el curso anterior y entonces son plenamente efectivas estas hélices de pequeño paso amén de estos elementos y de la configuración muchas veces de mallas mallas que también se ocupan de tomar las armaduras las tracciones transversales por hendimiento bueno y después así aparecen elementos ya complementarios las veredas las barandas de defensa que ya estuvimos comentando muchos puentes que prevén en su diseño artefactos de iluminación penosamente hay que hacer el comentario que las previsiones de diseño con iluminación deben hacerse principalmente en áreas bajo control o seguridad nocturna principalmente porque una gran cantidad de obras de puentes que han sido en la que se ha invertido en ingentes cantidad de dinero para su iluminación pero están en zona rural y distante de los controles de seguridad son vandalizadas por hurto del material de cobre y quedan completamente inutilizadas las previsiones de iluminación bueno es una observación que viene al caso porque ocurre en muchos tramos de los puentes nuevos que se han hecho en los últimos 10 años en la zona sur de la provincia de Misiones bueno los ductos que estábamos mostrando antes para el paso de servicios ¿no? cañerías este elemento era para ver algunos detalles más un puente con un tablero dividido en dos vías en dos anchos de calzada se muestran las denominaciones ancho de calzada es la dimensión que va entre el área libre disponible desde la barrera de defensa que fue dispuesta en este tablero para dividir el tránsito acá están las defensas vehiculares a ambos costados para resaltar la pendiente transversal hacia los desagües la denominación de el ancho del separador central ancho de veredas y este es el ancho total del puente ¿no? entonces desde aquí hasta acá tenemos tenemos el ancho total en la sección transversal del puente bueno otros elementos habíamos dicho que son los apoyos ¿no? son los elementos que vinculan ahora el tablero con la infraestructura en general el conjunto del tablero formado por losas y vigas apoyarán sobre los pilares o sobre los estribos y lo tienen que hacer a través de unos elementos que son los apoyos ¿no? o vínculos que conectan superestructura con infraestructura este apuntecito del que hemos sacado información hablaba todavía de hierro fundido que son algunas soluciones que fueron implementadas en muchos puentes metálicos entonces los apoyos y se ve que se usaba el plomo también acá aparece el plomo como un elemento rígido pero al mismo tiempo deformable ¿no? lo que se busca con estos apoyos es que le permitan a la estructura la capacidad de desplazamientos horizontales lineales pero también rotaciones ¿no? generar algunas rotaciones que son las condiciones de vínculo que a nosotros nos permiten materializar apoyos móviles o apoyos fijos que permiten ciertamente que un elemento pueda experimentar rotaciones este también permitía desplazamientos y permitía deformaciones bueno la materialización de estos vínculos que son los apoyos conduce conduce a cierta tecnología de fabricación que creo que podemos empezar a mirar acá esta imagen debajo de la superestructura muestra el apoyo y la entrega del tablero a lo que sería el cabezal de apoyo a veces llamado bancada porque es como un banco de apoyo de esta estructura que es el estribo y este es un talud evidentemente que parece tener un revestimiento con algunas colchonetas de protección eventualmente pluvial eventualmente fluvial no sabemos si este es un puente sobre curso de agua y bueno ahí se ven los apoyos en correspondencia con cada viga y esto también sirve para ver que hay unas vigas transversales ahí atrás que se conectan con las vegas longitudinales así como que permite ver que la concepción de los estribos anticipemos que esto es lo que vamos a llamar un estribo cerrado también puede ser no es un estribo cerrado porque permite el talud debajo pero esta pantalla está destinada a contener el terraplén en la parte superior luego se despliega con su pendiente de equilibrio en general estudiada pero lo que se visualiza acá es como hay una tendencia en el diseño a que este nicho donde se materializa el apoyo del tablero en el estribo está protegido por esta pantalla conectada monolíticamente a todo el sistema de contención del terraplén con la finalidad como de ocultar a la a la exposición exterior vista por ejemplo de este lado este nicho o bancada en las zonas de los apoyos bien estos apoyos de neopreno son objeto de mantenimiento y requieren que el proyectista cuando hace el diseño prevea que estos elementos deben ser periódicamente además de ser revisados y evaluados en su desempeño deben ser removidos y restituidos por nuevos con lo cual estos espacios que se dejan en estas áreas estos espacios muchas veces pueden llegar a servir para utilizar datos que permitan apoyándose en el cabezal y en el tablero levantar parcial provisionalmente el tablero para hacer las operaciones de remoción y restitución de estos apoyos y estos son las denominadas placas de neopreno como dispositivos de apoyo entonces son unos dispositivos hechos en un material elastomérico el neopreno es como un caucho sintético que se vulcaniza junto contra unas junto con unas láminas o chapas de acero no todas las versiones de apoyo de neopreno así pero las que tienen que transmitir mayor porte mayor capacidad de carga tienen como un sándwich de varias capas un emparedado de varias capas con chapas incorporadas en su en su alma este elemento tiene que permitir por un lado exagero tiene que permitir distorsiones si esta es la vertical debido a que hay movimiento o corrimiento del tablero respecto del apoyo que es lo que configuraría un efecto similar a un apoyo móvil permite una situación de apoyo móvil el apoyo queda fijo aquí no se desplaza pero permite un desplazamiento relativo de la parte superior pero también pero también por apretamiento de esta parte inferior estoy exagerando la figura puede permitir algunas rotaciones configurando lo que uno conoce como una pseudo articulación o una articulación un apoyo con capacidad de rotación bueno y esta que es una versión aplicada a puentes metálicos es decir toda la estructura de vinculación está hecha con elementos de acero y esto si un poco más viejo esta figurita recogida permitía mostrar cómo podía resolverse en puentes ferroviarios puentes metálicos por lo general una situación de apoyo móvil entonces este rolo desplazándose sobre una plataforma con desplazamientos claro controlados permitía que esto tenga desplazamiento esta es la manifestación más parecida a lo que es un apoyo móvil un apoyo móvil estas serían las rueditas exageremos con dos de esas rueditas nosotros tendríamos la posibilidad de desplazamiento pero al mismo tiempo de si imaginamos esta línea de referencia rotación también había soluciones con hierro fundido diseñado como para que una parte se aplicara al elemento del pilar de la pila o del estribo y otra parte inserta en la viga en el extremo y bueno y entonces poder resolver soluciones dudosas desde el punto de vista sísmico porque estos elementos en zona sísmica deben estar a su vez afianzados para impedir que ante las sacudidas se caigan de los apoyos eventualmente bueno el apoyo de neoprene y esto si apoyo fijo de plomo lo pasamos de largo porque no tiene mayor sentido comentarlo no los hemos conocido tampoco en cuanto a infraestructura los pilares los vamos a reconocer por lo menos aquí en algunas imágenes como pilas en forma de diafragmas muros o paredes son como un muro continuo que remata o no en un cabezal o en un ensanchamiento para tomar las vigas del tablero si no pueden ser directamente las columnas como las que veíamos en el puente San Juan que habíamos estado mencionando y para los puentes importantes donde hay un puente principal en el hecho de un cauce van a aparecer lo que enseguida vamos a mostrar como pilones bueno entre los estribos aquí estamos hablando de un poquito de las variantes en pilares que podemos describir y presentar entre los estribos vamos a reconocer los llamados estribos cerrados algunas veces llamados por algunos estribos verdaderos y después están los estribos abiertos que habría dado lugar a que en algún momento los llamen estribos falsos estribos falsos estribos bueno y ya hemos mencionado de acuerdo con las condiciones del terreno pilares y estribos entregan sus cargas y solicitaciones en su ruta de trayecto de cargas hacia el terreno de fundación a través de fundaciones directas como bases aisladas o fundaciones indirectas entonces aparecen los pilotes premoldeados después ustedes los van a ver que se hincan se fabrican como las vegas pretensadas afuera y se los inca con máquinas denominadas piloteras máquinas de inca en la arena de todos los litorales marítimos de los edificios de gran altura las soluciones siempre por en suelos geotécnicamente clasificados como arenas las soluciones con inca de pilotes a considerable profundidad ustedes ya saben bueno deben saber si claro que cuando la arena está muy confinada ofrece una gran capacidad por pan el problema de las arenas cuando no tienen confinamiento que se vuelven sumamente inestables bien pero también puede haber pilotes excavados o perforados una máquina se instala de hacer la perforación y bueno después viene un proceso constructivo especial pero que se ejecutan in situ a diferencia de los otros que son premoldeados y fabricados fuera de la obra entonces aquí vemos una silueta de una pila constituida por unas cuantas columnas y el cabezal espera a las vigas que van a ser apoyadas claramente esta es una imagen de un puente que espera las vigas principales van a ser apoyadas acá y bueno comienza a visualizarse que aquí ya hay una materialización de pendientes transversales en la configuración de este diseño de manera tal que la disposición de los apoyos primero los apoyos de neopreno y el apoyo ya directamente de las vigas vayan materializando una suerte de contraflecha que tiene transversalmente el puente para poder generar las pendientes transversales de escurrimiento este es un puente con pilas pared pilas directamente que son un muro acá se alcanza a visualizar los apoyos como están todavía a la vista el muro se interrumpe y las vigas son apoyadas directamente en en la pila otra cosa para ver la manera en que hasta los años yo diría que 70 80 no mucho más allá ya en los 90 creo que empezó a resolverse el problema de las barandas no lo difícil y constructivo que era esto hacer estas columnas estos soportes estos montantes estos largueros y entonces hoy está resuelto prácticamente casi todo integralmente por estructura metálica afianzada debidamente al hormigón del tablero en este puentecito que estaba ahí en la ruta 12 era el puente viejo es donde se empezaba a construir lo que ustedes vieron como puente terminado o me parece que es ese o si no este es el puente sobre el arroyo Santana el otro era el San Juan y este pero ahí en la misma ruta 12 ya en cercanías del cruce o derivación a Oberá en la zona de Santa Ana en la aproximación habíamos sacado algunas imágenes más para ver ya la confluencia de lo que es la parte de un estrigo emergente el abandono que ha experimentado este derrame de Talud que debió haber estado protegido la falta de mantenimiento típica de muchísimas infraestructuras viales en construcción y en vida útil posiblemente llegando a su final y entonces se veían las barandas de seguridad del puente de hormigón y lo que termina operando como una suerte de baranda estas son rígidas estas barandas rígidas las barandas flexibles con estos elementos que vamos a ver más en detalle después que vemos en todos son eventos de seguridad que en general se disponen en zonas donde los desniveles entre el terraplén y las cunetas son muy marcados y entonces se conduce de alguna manera visualmente el tránsito y se protege el tránsito vehicular con estos elementos que tienen una capacidad de flexibilizarse tomar energía deformarse y disipar la energía de impacto al mismo tiempo que devuelven hacia el interior de la calzada al vehículo que puede haberla impactado bueno acá vemos acá se ve una configuración del entramado de vigas que se había configurado acá es muy probable que estas hayan sido vigas de hormigón armado por la antigüedad de este puente pero vean ustedes aprecien la complejidad de recovecos que aparecen acá y que debieron haber determinado la necesidad de considerable hora sombre y material para encofrados en madera supremos bien al costado ya se encontraba la construcción nueva eso es lo que quería mostrar esta imagen bueno simplemente esquemáticamente los pilares pared donde el tablero directamente apoya sobre un remate que tienen habrá que tener un diseño especial para esto y un cabezal eventualmente si es que esto va a llevar pilotes en la parte inferior otra solución que son con los pilares columna ahora un tablero que juega o muestra una silueta no vista todavía o mostrada por nosotros de los tableros resueltos para fuentes importantes mediante secciones cajón secciones celulares le llaman en algunos casos de un módulo o de dos módulos o de más módulos y que cuando las cortamos por acá suelen ser las fisonomías y soluciones adoptadas en los viaductos urbanos donde se generan centros de distribución de tránsito en diferentes niveles entonces estas estructuras que evolucionan en forma circular y no lineal no longitudinal sino que en forma circular es decir describiendo curvas horizontales y verticales entonces lo que uno va a ver es lo que también acá está insinuado que es una pendiente que además puede presuponer que toda esta estructura pertenece a un puente en curva como el que ustedes aprecian sobre el arroyo llave virí al salir de san ignacio y yendo hacia el sur hacia la ciudad de posadas ahí se encuentra un puente importante en curva que para contrarrestar los efectos de acción centrífuga que es hacia afuera de los vehículos los puentes se hacen con peralte bueno el orden de las columnas pero en las autopistas urbanas en los centros de distribución de tránsito que hay convergencia de varias vías y hay varias salidas se suelen resolver la conflictividad mediante puentes a distintos niveles y entonces pasa a ser casi insustituible cuando tenemos curvas horizontales en que aparece inevitablemente la torsión la torsión imaginemos esto un puente solito así como marqué acá configurado por este tablero y esta monopilas fundadas en este caso si las condiciones de terreno permiten en zapatas directas bueno y estos son los pilones que ya están reservados a puentes de grandes dimensiones pero que son las antenas que muchas veces reconocemos en algunos puentes estéticamente muy memorables que uno los recuerda por su este valor turístico además del valor este de como infraestructura de comunicación y transporte entonces hablemos un poquitito de los estribos pero voy y propongo hacer aquí un pequeño descanso y volvemos sobre este tema en lo que sigue nuestra clase de hoy así que yo tendría las 16 y 35 a las y 45 retomamos bien hacemos un pequeño descanso entonces descanso descanso Gracias. 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 Gracias.